No puedo ni me lo hace tocar, lo hace tocar Voy a poner mi chamarra porque eso es Voy a poner mi rueda Pues ya complete mi álbum de Voy a poner mi rueda 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 180 más 10 190 Y luego lo voy a enseñar Voy a poner mi rueda Voy a poner mi rueda